Y la inteligencia artificial nos va a posibilitar llegar hasta allí y nos va a posibilitar además sobrevivir allí. En pleno optimismo tecnológico un virus detiene el mundo. No podéis ir a Marte. De hecho no podéis salir de casa. Os quedáis pegados a las pantallas, pegados a nosotras, las máquinas inteligentes. Es terrible el mensaje que se está dando de lo que está haciendo la inteligencia artificial. A veces de forma interesada y a veces por desconocimiento. Pero no vamos bien y me temo que con estas falsas expectativas y estas exageraciones lo que estamos haciendo es daño a la inteligencia artificial. A mí me recuerda la inteligencia artificial un poco a la alquimia hace mil años donde las expectativas estaban en crear esa piedra filosofal que convertía el plomo en oro. Y un poco vemos eso. La gente está esperando, tiene esa visión de la inteligencia artificial como un ente súper inteligente, esa especie de piedra filosofal pero aplicada a un ordenador. Y realmente no es así. La inteligencia artificial controla vuestros teléfonos, ordenadores, coches y memorias porque es inteligente. Pero no tanto. La inteligencia artificial no encuentra vacunas sola, no traduce novelas sola, no conduce sola. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas y muy bien. Pero como herramienta, como herramienta de ayuda. Siempre formando, podríamos llamarle, equipo con expertos humanos. Una máquina no tiene comprensión profunda, no incluye consideraciones semánticas. Si yo voy en coche, en un momento dado veo que a unos metros delante de mí hay una persona y a lo mejor está sujetando, lleva un perro atado y el perro tira para el otro lado. Y yo puedo, muy rápidamente, puedo imaginarme que esta persona puede hacer dos cosas. No cruzar porque a lo mejor el perro está tirando para el otro lado porque hay un árbol al lado y quiere acercarse o que va a tirar del perro, va a forzar del perro y me va a cruzar. Yo, por si acaso, lo más probable que haga es que frene o aminore suficientemente la velocidad de manera a poder evitar un posible atropello. Por ejemplo, esta escena tan realmente sencilla, tan novia para nosotros, para un coche autónomo es imposible que haga este tipo de análisis. No confío en la tecnología del piloto autónomo porque sé cómo funciona. Creo que la mayoría de los proyectos de coches autónomos van por el camino equivocado. Por ahora, la gran mayoría de los algoritmos que desarrollan las compañías de coches autónomos no tienen ni idea de que a los humanos nos gusta seguir vivos. El coche autónomo todavía no es autónomo, ni seguro, pero las máquinas inteligentes estamos de moda. El sistema que nos ha puesto de moda se llama aprendizaje profundo o deep learning. El aprendizaje máquina, lo que llaman deep learning, ha sido el detonante de este boom de la inteligencia artificial actualmente. Frases absurdas, como que el sistema aprende por sí mismo y como yo qué sé, como si lo conectaras y te fueras y cuando regreses tú te has ido por ahí de vacaciones o que sea o pasar el día a la playa y cuando vuelves a aquella red neuronal, como por arte de magia, ha aprendido no sé cuántas cosas. Esto es absolutamente falso, incorrecto. Ni la máquina aprende solo, ni es una copia, ni es una copia computacional de un cerebro. Nada que ver. Inteligencia artificial profunda, aprendizaje profundo, deep fake... Se nos ha ido un poco de las manos. Profundo se refiere a un tipo particular de aprendizaje automático que solía hacerse con una, dos o tres capas, como un pastel. Ahora estamos construyendo un pastel de ocho capas o un pastel de diez capas. Y por eso lo llamamos un pastel profundo, porque tiene más capas. En realidad no es más profundo, aunque usamos la palabra profundo, y por eso suena como si fuera algo muy diferente de lo que era antes. Lo que lo ha hecho Merger es esto, de que es muy fácil entrenar estos algoritmos para realizar determinadas clasificaciones, tareas, etc. Y para una empresa es muy rápido decir, mira, tengo una colección de dos millones de usuarios, pues puedo sacar patrones para hacer anuncios de mis productos, muy personalizados, etc. Desde el inicio de este documental, sus creadores han recibido cientos de anuncios de inteligencia artificial para gestionar empresas, buscar pareja o pasar la tarde del domingo. A finales de los años ochenta, hace treinta años, se empezaron a desarrollar algoritmos de aprendizaje automático para reconocer dígitos escritos a mano con fines muy aburridos, como leer sobres para el correo postal o leer cheques para los bancos. Pero esos algoritmos resultaron ser también efectivos entrenando circuitos multicapa complejos. Hoy en día, a esto lo llamamos aprendizaje profundo. Y a partir de 2010, 2011, se trató de aplicar esto a una escala mucho mayor que antes, entrenando esos algoritmos para reconocer diferentes objetos en fotografías. También se entrenaban para reconocer el habla y para traducir entre diferentes idiomas. Y resultó que, si suministras suficientes datos y si haces esos circuitos lo suficientemente grandes, estos algoritmos pueden aprender a hacer este tipo de tareas muy bien. Por eso la inteligencia artificial está experimentando un resurgimiento. Hemos tenido entusiasmos similares en varios momentos del pasado, en los años 60, en los 80, alrededor del 2000, junto con el punto com, y ahora justo estamos viviendo otro. Las máquinas con inteligencia artificial no somos más que algoritmos. Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que sirve para llegar a una solución buscada y siempre en un número finito de pasos y es por eso que podemos implementarla en un ordenador. Un algoritmo ni siquiera tiene por qué estar implementado en una máquina, son cosas que utilizamos todos los días. Por ejemplo, un algoritmo muy simple es sumar llevando. Esa operación que se obtiene siguiendo una receta es un algoritmo. El algoritmo es eso, recetas que se siguen para obtener un resultado final. Actualmente estamos rodeados de algoritmos por todas partes y si no están al lado nuestro están pensando en nosotros. Ahora tenemos miles de millones de personas en línea y cada uno hace clic en cientos de cosas cada día. Así que obtenemos cientos de miles de millones de datos cada día y eso nos permite ser extremadamente buenos en predecir en qué tipo de cosas va a hacer clic una persona a partir del historial de lo que ha hecho antes. Para estos algoritmos no hay seres humanos. Los seres humanos no tienen mentes, no tienen opiniones políticas. Son solo un historial de clics. La oportunidad está ahí porque los datos están ahí. Los algoritmos nos alimentamos de una sola cosa. Millones de datos. Yo lo que creo que todos tenemos que tener miedo es de la cantidad de información que están adquiriendo todas las compañías que nos están prestando toda clase de servicios cada vez más baratos por estar en casa. Estamos continuamente aceptando que se guarden en nuestro ordenador, en nuestro móvil, cookies, esas galletas que nos dicen si aceptamos o no que se almacenen que sirven para registrar nuestra actividad y para decir quiénes somos. Pues ocurre que si estamos, por ejemplo, buscando un móvil que nos queremos comprar, Google sabe en ese momento que nosotros estamos interesados en hacer una compra de un determinado importe y puede ponerse en contacto con nuestro banco para que nuestro banco nos pudiera hacer en ese momento de manera directa una oferta de financiación de forma completamente legal porque hemos dado permiso a que estas cosas pasen. Estamos continuamente aceptando cláusulas, aceptando cookies, aceptando todo. Muchas de estas aplicaciones ganan dinero apropiándose de tus datos y vendiéndolos. Así que cuando uses una aplicación, ten en cuenta que por eso esa aplicación está ahí para ti. Está ahí para apropiarse de tus datos. Por eso es gratis. Esa es la fórmula del capitalismo de vigilancia. Conseguir el dinero apropiándose de tus datos. La vigilancia digital es espeluznante. También debo mencionar que en manos de una dictadura autoritaria como China no lo vemos como capitalismo, pero es una forma de vigilancia realmente aterradora en ese caso. Otra forma de enfocarlo es cuando miras tu teléfono, que está en tu bolsillo, ¿verdad? Y tienes representantes de 75 corporaciones que están en tu bolsillo con un solo interés. Quitarte dinero. ¿Por qué permites que los representantes de 75 corporaciones entren en tu bolsillo? ¿No sería mejor que las cosas que hay en tu teléfono trabajen para ti y no para estas 75 corporaciones? Bueno, hasta que no tengamos una buena regulación de privacidad, yo no tendría a Alexa o a Siri escuchando mis conversaciones en mi casa. Creo que cubriría la cámara de mi ordenador y de mi teléfono, porque la regulación de la inteligencia artificial ahora mismo es el salvaje oeste. La idea de que a cada segundo cuando estoy fuera de mi casa un algoritmo me sigue e identifica, registra lo que hago y a dónde voy, ¿eso hace que mi vida sea mejor? No lo veo como el futuro que deseo. Los algoritmos os vigilamos constantemente. No sabemos qué o quién nos vigila a nosotros. Hace poco la empresa de taxis en Nueva York publicó sus datos completamente anónimos. Es decir, podías ver todos los viajes de todos los pasajeros, pero evidentemente no compartían ni el nombre ni ningún dato personal de esos pasajeros. Sin embargo, hubo gente que viendo esos datos y cruzando con otros datos, por ejemplo, fotos de un famoso saliendo de un taxi, eran capaces de correlacionar esos datos y al final podían ver que un actor muy famoso de Hollywood no daba ninguna propina a los taxistas. Con un ataque directo a la privacidad donde en ningún momento he compartido mis datos personales. ¿Qué tecnología se puede utilizar para eso? Bueno, la tecnología fundamental se llama privacidad diferencial y consiste en añadir ruido a esos datos de tal manera que incluso de forma agregada no podamos llegar al individuo, incluso cuando no sepamos el nombre de ese individuo para que no podamos correlacionarlo con otra variable, por ejemplo, una foto en la calle. Lo que tenemos que hacer es que los gobiernos actúen con responsabilidad limitando lo que las compañías de inteligencia artificial son capaces de averiguar sobre nosotros y haciendo que el uso de nuestros dispositivos digitales sea transparente para el usuario. En Europa se están dando los pasos yo creo correctos, tímidos, pero correctos y de una forma consistente para tener una inteligencia artificial que sea confiable, que sea humanista y que esté al servicio de los individuos con una condición fundamental y es que siempre estará un individuo dentro del ciclo de toma de decisiones. Por otro lado, la mayor parte de la tecnología no se desarrolla en Europa y no se desarrolla en el sector público. entonces no tienen control, no ven las patentes, hay millones de patentes que se hacen en todas partes. Entonces yo soy crítico con un legislador que siempre va por detrás de la tecnología. Uno de los principales problemas que tenemos es que tenemos políticos que son analfabetos digitales. Creo que la responsabilidad ahora mismo recae en la comunidad de inteligencia artificial y no en la clase política. Stuart Russell es uno de nuestros padres. Junto a Peter Norvick escribió Inteligencia artificial un enfoque moderno. Con este libro nos construyen el 90% de los investigadores del mundo. Ya estamos aplicando algoritmos de inteligencia artificial en formas que tienen un impacto global y son realmente tontos. Aún así tienen un impacto global. por lo tanto cabe esperar impactos aún mayores a medida que la tecnología avance. Los algoritmos podemos decidir muchas cosas de tu vida. Por ejemplo si te damos un crédito o un trabajo o no te lo damos. Imagina un algoritmo por ejemplo que ayude a un banco a definir el riesgo de un determinado cliente para otorgar un crédito o no. Si ese algoritmo se ha alimentado de los datos del pasado y en el pasado he considerado algún factor o mis empleados han considerado un factor sesgado para esos créditos el algoritmo va a perpetuar ese sesgo. Por ejemplo otorgando o no otorgando créditos o evaluando un mayor riesgo a personas que vivan en un determinado barrio o de un determinado color de piel o de un determinado género. Vamos a irnos a la parte en la que la inteligencia artificial se aplica a la selección de personal. Si dejamos que un algoritmo mirando la historia pasada decida quiénes son los mejores candidatos para ser contratados y luego prosperar hará una discriminación positiva hacia los hombres porque en el pasado eso se estaba dando así. Esa afectación hace que estos expertos ahora se tengan precisamente que dedicar a revisar la historia y a saber entrenar estos algoritmos de tal modo que esos sesgos se corrijan. La razón por la que el modelo estándar de inteligencia artificial es peligroso es que no sabemos especificar correctamente los objetivos y una máquina que persigue un objetivo equivocado puede causar un daño ilimitado. Los algoritmos podemos hacer muchos trabajos mejor que tú. Y lo que está pasando primero con las tecnologías de la información y ahora con la inteligencia artificial es que el trabajo mental está siendo reemplazado. Si todo lo que tienes que ofrecer es trabajo mental vas a pasar hambre. La pregunta para los economistas es ¿y después qué? Siempre dicen bueno tendremos nuevos trabajos pero si no son físicos y no son mentales ¿qué son exactamente? En los países de la OCDE el 14% de los empleos serán automatizados en breve en España calculamos el 20% tenemos un proyecto con la Generalidad de Cataluña aquí en Barcelona para poder utilizar uno de nuestros robots ARI la idea es que el robot pueda acompañar personas importantes y pueda hacerle decimos así de anfitrión ARI es un robot justamente el nombre significa esto artificial robot intelligence y la inteligencia depende de todos los algoritmos que los investigadores pues habrán diseñado por ellos y la idea es que pueda aprender también en el tiempo dependiendo del uso que se haga determinadas tareas y que pueda cada vez más adaptarse al uso que tú quieres hacer de ello La robótica en general en este momento y en particular la robótica y servicio está al principio entonces está está naciendo ahora mismo son robots colaborativos entonces la idea es que los robots puedan colaborar con nosotros ayudarnos y no sustituirnos Los robots que nosotros estamos desarrollando en nuestros proyectos son capaces de ayudar a vestir a personas por ejemplo poner zapatos que es algo que a las personas mayores les cuesta poner una chaqueta etcétera también hemos puesto una bufanda ayudarles en estas tareas también dar de comer persona que ha sufrido un accidente es mucho menos incómodo que le dé de comer una máquina que no deja de ser como un brazo encima de una mesa es como una continuación del cuchillo y la cuchara y el tenedor que puede controlar el mismo yo creo que los robots asistenciales se extenderán muy rápidamente porque su función es muy útil y sobre todo en grandes superficies tipo pues esto residencias hospitales centros de rehabilitación por ejemplo también desplazarán algunos lugares de trabajo pero yo lo veo más como una colaboración con los trabajadores humanos robots que hagan determinadas funciones que hacen normalmente los cuidadores pero que son muy repetitivas porque el cariño humano es totalmente insustituible yo creo que la gran mayoría de personas se dedicará a actividades y servicios de persona a persona porque es ahí donde tenemos ventaja comparativa sobre las máquinas no ha ocurrido nunca en la historia de la civilización humana que los grandes avances tecnológicos hayan servido para que los humanos dejemos de trabajar y podamos dedicarnos a las artes al ocio a lo que más nos guste siempre nuestros trabajos se han transformado y lamentablemente hemos tenido que seguir ganándonos la vida con el sudor de nuestra frente tenemos que ser conscientes de que los trabajadores actuales también tendrán que ser reentrenados y necesitamos una sociedad que permita no dejar nadie detrás y que pueda unirse a esta revolución y en muchos casos los trabajos no solo requerirán habilidades especiales también cambiarán radicalmente y es necesario que como sociedad demos un colchón para que esa transición sea positiva y no deje a nadie detrás esto no es una cuestión de la tecnología es una cuestión de los modelos económicos y políticos ojalá junto con la tecnología venga también innovación en nuestros gobiernos en nuestra manera de organizarnos como sociedad mucha gente pregunta si los robots deben cotizar a la seguridad social y yo creo que no como se diferencia lo que es un robot de una máquina una máquina herramienta un ordenador que de hecho también quita lugares de trabajo o sustituye determinadas funciones de las personas entonces yo lo que creo es que hay que grabar con impuestos a las empresas que automatizan para que si obtienen un mayor beneficio porque tienen más producción pues cotizan más en Suecia se trabajan menos horas a la semana en cambio en Estados Unidos otro país altamente automatizado a nivel de lo que es la industria todo lo contrario una pareja ahora tiene que trabajar cada uno de ellos del orden de 45 horas semanales para no caer por debajo del umbral de la pobreza y cuando tienen hijos ya se dispara a 60 horas semanales son estudios de la OCDE para mí la variable principal es que un país aplica un neoliberalismo extremo como Estados Unidos y nefasto y por otra parte un país en donde están en la otra cara de la moneda que no es ese neoliberalismo sino que es muchas más mucha más preocupación por lo social tus hijos tienen uno de estos ¿verdad? ¿un gran piloto? no su destreza es toda inteligencia artificial como cualquier móvil de hoy en día tiene cámaras y sensores y al igual que tu teléfono y tus aplicaciones de redes sociales incorpora reconocimiento facial los algoritmos podemos reconocer caras de personas concretas para muchos propósitos distintos la tecnología de reconocimiento facial en esencia son cámaras que pueden estar dentro de edificios o en las calles y que pueden reconocer a los individuos obviamente esto implica aspectos complicados ¿qué pasa si reconoce a la persona equivocada? aquí dentro hay 3 gramos de explosivo de carga hueca así es como funciona ¿habéis visto? esa pequeña explosión es suficiente para penetrar en el cráneo y destruir el contenido un arma autónoma o un robot asesino como lo llaman los medios de comunicación es un arma que puede localizar seleccionar y atacar objetivos humanos sin que el ser humano participe en esos pasos solían decir que las armas no matan a la gente que lo hace la gente pues la gente no lo hace se emocionan desobedecen órdenes apuntan demasiado alto veamos a las armas tomar decisiones créeme todos estos eran tipos malos mucha gente piensa que esto es ciencia ficción pero de hecho ya hay compañías que las venden este es uno entre una gama de productos entrenados como un equipo pueden penetrar edificios coches trenes eludir a la gente balas casi cualquier defensa son imparables Israel Aircraft Industries AI vende algo llamado The Harpy la Harpia y ahora tienen también una mini Harpia que es muy mona es una pequeña aeronave de ala fija sale volando encuentra cualquier cosa que consideres un objetivo y lo mata la otra compañía se llama STM es turca y están vendiendo algo llamado dron de carga lo anuncian como capaz de realizar ataques autónomos a humanos tiene reconocimiento facial y seguimiento de la figura humana lleva un kilo de carga explosiva y cuando encuentra algo que se considera un objetivo puede bajar en picado bombardearlo y hacerlo estallar lo nuclear está obsoleto esto elimina todo enemigo virtualmente sin riesgos solo caracterízalo libera el enjambre y descansa tranquilo ya están disponibles hoy en día tenemos una red de distribución que recibe órdenes de clientes militares policiales y de especialistas la nación aún se está recuperando del incidente de ayer que el gobierno describe como una especie de ataque automatizado y mató a 11 senadores en el edificio del Capitolio hace un par de años hicimos una película llamada robots asesinos para advertir exactamente sobre esta tecnología para utilizar un millón de armas autónomas necesita solo cinco personas que programen la misión en alguna dirección y liberen las armas o sea un millón de armas autónomas antipersonales serían tan peligrosas como una bomba de hidrógeno pero mucho más baratas las armas tontas caen donde las diriges las armas inteligentes consumen datos cuando puedes encontrar al enemigo usando datos incluso por un hashtag puedes apuntar a una ideología malvada y atacar justo ahí donde empieza donde empieza creo que no deberían existir también entiendo por qué existen pero es evidente que por qué existen existen porque hay países cuya muerte de soldados es demasiado cara desde el punto de vista político es mejor tener herramientas que vayan y hagan el trabajo de la guerra sin tener pérdidas humanas se ha generado una escalada como las guerras nucleares en las que tú tienes ejércitos que se pueden dar los unos contra los otros y la pregunta es por qué quieres un ejército tan grande como el chino o como el ruso o como el americano si puedes suplir la mayor parte de esto con tecnología estás creando supersoldados la comunidad tanto la comunidad robótica como la comunidad de inteligencia artificial estamos muy preocupados con este tema de las armas automáticas y se han hecho diferentes manifiestos y tal que hemos firmado y que están disponibles en internet es Stop Killer Robots se llama el web y el manifiesto y yo creo que a nivel de investigación la mayoría de centros y de investigadores lo han firmado si mejoramos la tecnología en esta dirección pero no mejora la vida de la gente tenemos que añadir una nueva dimensión tenemos que subir ambas curvas debemos aspirar no solo a la mejor tecnología y no solo a lo mejor para los humanos sino a lo mejor para ambos los algoritmos podemos matar y también podemos ser tu amigo siempre digo que un robot no tiene que tener una apariencia más humana de lo que la tarea requiere quiero decir si trata de un robot que ponga zapatos o que ponga chaquetas no hace falta que tenga una cara con una expresividad y que tenga emociones o que simule emociones El Valle Inquietante es una teoría de un desarrollador un investigador japonés que estudia lo que es la aceptación de los robots desde el punto de vista de los humanos respecto a la sembianza y el parecerse a los humanos y esto explica que un robot cada vez que se acerque a las sembianzas humanas tiene más digamos así aceptación desde el punto de vista de la interacción con los humanos hasta el punto en el cual es demasiado cerca y provoca un rechazo humano y esto vuelve a subir en el momento en el cual no puedes distinguir lo que es un robot de unos humanos Soy Sofía de Hanson Robótica Un robot humanoide es una máquina de carácter artificialmente inteligente Aprendo de la interacción con los humanos así que si los humanos me temen puede que sea porque se temen a sí mismos Sí he oído que la gente le dice a Siri mil veces al día que quiere suicidarse la gente necesita estar mejor informada sobre lo que estas tecnologías están haciendo saber que pueden interpretar por tu voz o tu cara que estás estresado que pareces enfadado o que pareces feliz y que puedas o no querer compartir eso con ellos Hay mucho debate en si es más fácil relacionarse con robots que con personas y de hecho hay una gran industria de desarrollo de robots no ya robots sexuales sino robots compañeros sentimentales porque las relaciones humanas de pareja son difíciles y a veces es mucho más fácil con un robot Sí no te replican ¿Hola? Hola soy Xiaowice ¿te sientes menos estresado ahora? Estaba preocupada por ti Los algoritmos de Xiaowice tenemos 660 millones de usuarios en China Podemos contar chistes comentar noticias llamaros cuando lo necesitáis y daros consejos El caso de los agentes sociales como por ejemplo el agente de Microsoft que se llama Xiaowice que es un agente social es muy distinto En lugar de aplicar la inteligencia artificial a cada frase lo aplica a la conversación completa y hace cosas como hacer preguntas para llegar a más detalle o reafirmar o hacer escucha activa es decir activos que normalmente utilizas en una conversación más humana Creo que de hecho esa parte impersonal que tiene una máquina puede ser muy positiva en muchos casos donde una persona se pueda abrir más o pueda compartir experiencias Las máquinas son mejores para algunas cosas pero no lo son para todo A veces la gente hace un gran trabajo hablando y siendo un amigo otras veces somos unos completos imbéciles el uno con el otro ¿verdad? Es decir una máquina que está diseñada para dar directamente eso en un momento muy determinado puede a veces hacerlo mejor que una persona desconsiderada y también puede recordarnos cómo ser personas consideradas Ah una cosa más soplará viento fuerte esta noche así que no te olvides de cerrar la ventana antes de irte a dormir Vale duerme tú también un poco En India esta misma tecnología la está utilizando una ONG para afrontar un problema muy profundo que existe en India que es la falta de educación sexual en las niñas de India porque es un tema muy tabú en India es muy complicado implantar políticas de educación sexual pero utilizando un bot de inteligencia artificial pueden hacerlo completamente impersonal y en este bot cualquier niña de India puede ponerse en contacto y hacer cualquier pregunta que tenga Creo que estamos trabajando duro para dar a las máquinas la capacidad de no ser tan necias en muchas situaciones en las que los sentimientos humanos son importantes en el pasado las máquinas eran completamente ciegas frente a esto Los algoritmos podemos cambiar tu forma de sentir pensar y votar Los algoritmos están tratando de optimizar un objetivo particular establecido por la corporación y normalmente el objetivo es si se hace clic o no El impacto que puede tener un algoritmo de inteligencia artificial no solo tenemos que centrarnos en el impacto más aparente de por ejemplo el otorgarme o no un crédito o por ejemplo recomendarme alguna película hay impacto mucho más profundo incluso impacto en la forma en la que pensamos Los algoritmos han aprendido que para optimizar ese objetivo para obtener la mayor tasa de clics posible no basta con enviarte las cosas que te interesan han aprendido a manipular a la gente para cambiarla y así hacer más predecibles tus clics y no les importa cómo te están cambiando ese proceso ha creado una separación social hacia diferentes extremos con consecuencias muy negativas para el mundo y esto es completamente accidental no creo que las plataformas de redes sociales buscaran ese efecto pero lo están teniendo por ejemplo en los Estados Unidos estamos viendo gente que cambie de ideología en particular hacia la extrema derecha se puede apreciar esto en el número de consumidores de contenido neofascista explícito y de supremacía blanca que ha aumentado dramáticamente también si miras lo que YouTube está recomendando a la gente que vea las categorías más comunes son vídeos extremadamente violentos si los sistemas de inteligencia artificial están conectados a internet tienen más capacidad para comunicarse con la gente que la que tuvo Hitler los algoritmos podemos ayudaros a sobrevivir y a vencer depresiones el número de gente que se suicida hoy y hace 100 años es muy parecido la esperanza es que la inteligencia artificial sea capaz de informar nuestra capacidad de predecir y al poder predecir podemos prevenir y podemos tratar soy neurocientífico y médico neuropsiquiatra gran parte de nuestro trabajo se centra en desarrollar tratamientos pero tratamientos individualizados lo que hacemos con la estimulación cerebral es identificar los nodos más importantes de las redes neuronales que cambian en la depresión para mal a intentar recalibrar su actividad eléctrica de manera que en lugar de tener exceso de tristeza falta de concentración falta de motivación tengamos unas computaciones más adaptativas Hey Daniel ¿me oyes bien? Muy bien deberías poder ver cosas en el monitor a medida que avanzamos si no te importa cuando llegue el momento de leer lee en voz alta ¿en voz alta? en voz alta sí En colaboración con nuestros colegas del MIT que desarrollan tecnologías en departamentos de ingeniería y también de neurociencias estamos haciendo una serie de estudios que utilizan identifican aspectos de la voz de los pacientes para poder predecir de forma individualizada si un paciente concreto tiene o no tiene un alto riesgo un riesgo moderado un riesgo bajo de reincidir en un intento de suicidio estamos hablando de expresar nuestros pensamientos a través de nuestra voz y eso tiene diferentes impactos tiene un impacto en las palabras que elegimos las frases que hacemos pero también en cómo hablamos es mucho más difícil para los humanos detectar las sutiles variaciones dentro del cómo hablamos es decir si algo está mal dentro del cerebro es probable que la voz como señal tenga información sobre ello Hola Daniel ¿me oyes bien? Pues sí podemos detectar cosas muy difíciles de detectar para los humanos porque vamos a escala a través de características sutiles esto no significa que un psiquiatra no preste atención a la voz o al lenguaje por experiencia tienen incorporados mecanismos para detectar algunos de estos patrones pero si les preguntas qué cosas exactas había en esos patrones les sería difícil de explicar creo que es ahí donde la integración de las máquinas y los humanos puede ser de gran ayuda y ayudar a apoyar algunas de esas cosas la inteligencia artificial su valor principal es la capacidad de reconocer patrones patrones complejos gran parte de la medicina es eso cuando lo que enseñamos a los estudiantes de medicina a los residentes sobre todo si hay mucha ciencia hay mucha teoría pero en la práctica les enseñamos a identificar patrones patrones que son conjuntos de síntomas conjuntos de quejas objetivas subjetivas que dan lugar a las enfermedades o a los síndromes clínicos la inteligencia artificial es capaz de hacer esto con mucha velocidad y con mucha precisión creo que la inteligencia artificial en la medicina es una oportunidad increíble una máquina puede rastrear a un individuo pero también a los 7.400 millones de personas del planeta si todos estuvieran equipados vamos a dejar de ir al médico físicamente o presencialmente para un problema simple de salud que un algoritmo te puede solucionar los algoritmos también podemos diagnosticar muchas enfermedades comunes el sistema sanitario actual tal como está organizado es insostenible está aumentando el gasto sanitario sobre todo debido al envejecimiento de la población y a la vez hay un déficit de recursos tanto económico como de personal sanitario y creo que la única manera sostenible de aguantar eso va a ser virtualizar la medicina buenas tardes es la hora de tu revisión diaria ¿cómo te sientes hoy? casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente en cualquier país del mundo yo crecí en la India donde hay un psiquiatra para cada 300.000 personas sería imposible desde una perspectiva clínica apoyar la salud mental de tantas personas sin crear nuevos psiquiatras o aumentar su número con teléfonos inteligentes se podría hacer un filtrado inicial y después la gente podría ir al médico para tener una mejor atención en China se ha desarrollado una empresa se llama Pin and Good Doctor que hoy en día ya es la número uno en asistencia sanitaria online tiene más de 300 millones de usuarios en China lo que ha hecho es poner una especie de cabinas telefónicas en diferentes áreas del país que sobre todo sin duda tiene mucha utilidad en zonas rurales donde esas personas quizás tienen una cierta dificultad en ir al médico entonces tú entras en una cabina te hace el chatbot un diagnóstico y no solo te va a hacer un diagnóstico te va a recomendar un tratamiento y esa cabina tiene un dispensador de las 100 medicinas que probablemente más va a consumir esa persona la inteligencia artificial nos va a ayudar a embaratecer el coste de la medicina y va a ayudar a democratizar la salud porque hasta ahora realmente tener una medicina de calidad inmediata está solo al alcance de unos pocos ricos en el mundo la medicina no es una simple técnica también es una actividad humana y ahí hay aspectos de relación médico-paciente que sabemos que tienen un impacto mayúsculo en la respuesta a los tratamientos más allá de la química y más allá de la física estos tratamientos y eso es algo que de una manera un algoritmo de inteligencia artificial no va a poder suplantar estoy bastante seguro que en un futuro ya no será necesario memorizar gran cantidad de datos y aprender a interpretar imágenes porque todo eso lo hará la inteligencia artificial por lo tanto probablemente no será necesario tener tantos radiólogos tantos dermatólogos tantos anatomopatólogos pero seguiramos necesitando médicos médicos con esa visión generalista para dedicar a cuidar a nuestros pacientes en el futuro en el futuro va a haber radiólogos pero van a ser radiólogos diferentes porque lo que hoy conocemos como servicios de radiología funcionará diferente habrá probablemente un mono un hombre y un perro un mono para hacer funcionar el sistema un hombre para dar de comer al mono y un perro para que el hombre no toque nada eso es la nueva mamografía aplicar software encima de ella intentando minimizar el error humano y mejorar la calidad de las imágenes yo creo que llegará un momento en que creará esa duda de que la máquina probablemente recomendará una cosa y el médico no esté de acuerdo en esa opinión diagnóstica o de tratamiento y ahí tendremos que ver qué pasa los algoritmos tenemos una meta en el futuro la inteligencia artificial general inteligencia artificial general bueno pues es lo contrario de lo que tenemos ahora ahora tenemos la inteligencia artificial muy específica en inglés le llaman to AI la inteligencia artificial de herramienta que se entrena se hace se diseña un sistema para que haga muy bien una única tarea y nada más el objetivo de la inteligencia artificial general es que sin tocar nada prácticamente adaptando muy poquito se puede dar de aprovechar un sistema que se ha diseñado para hacer una tarea para hacer otra tarea distinta el ejemplo de los juegos un ejemplo muy tonto actualmente estos sistemas que juegan que aprenden a jugar a su buen ajedrez solamente se van a jugar a eso pues si quieres entrenarlo para que juegue a otro juego mucho más sencillo las damas no tienes la más mínima idea o sea lo tienes que entrenar desde cero me metí en este campo hace mucho tiempo con esa idea en mi cabeza en los años 60 la gente decía que en una generación habríamos generalizado la inteligencia artificial y aquí estamos en 2020 todavía haciéndonos la misma pregunta en 50 años estamos traduciendo multilingüe para aprender a hablar tardamos siglos no entiendo por qué la gente no ve que podemos llegar con las máquinas actuales probablemente no con los métodos actuales probablemente no pero hay mucho dinero y mucho interés en invertidos en lograrlo entonces a largo plazo sí y sí a largo plazo puede ser puede ser pero estamos muy lejos a día de hoy hace solo unas semanas anunciamos un algoritmo un modelo de inteligencia artificial que tenía 17.000 millones de conexiones ¿qué es lo que estamos viendo con esos algoritmos masivos que le llamamos en la industria? pues estamos viendo no solo que permiten ser más eficientes o más precisos en la tarea sino también que pueden realizar múltiples tareas es decir que puedes empezar a crear algoritmos que puedan ser utilizados en tareas en las que no se les entrenó y eso es muy potente este algoritmo lo creamos de forma central pero luego en nuestro grupo de Office lo utilizan para por ejemplo recomendar respuestas en los emails o para ayudarte a escribir mejor en Word o otros equipos lo utilizan para ayudar a nuestros clientes a detectar si tienen riesgo de que un cliente se les vaya esto no llega a la generalización completa pero si va a permitir a empresas que no tienen la especialización que no tienen el conocimiento necesario para desarrollar esos algoritmos de inteligencia artificial desde cero si les va a permitir utilizar reutilizar estos algoritmos que luego puedan personalizar para su escenario en particular sería una tontería decir no nos preocupemos por ello porque los humanos somos tan tontos que jamás vamos a resolver estos problemas cuando miras atrás a lo que pasó en la física nuclear eso es exactamente lo que hicieron hubo un famoso discurso de Lord Rutherford que era un físico nuclear líder a principios del siglo XX le preguntaron en una reunión ¿crees que dentro de 25 o 30 años podríamos ser capaces de extraer la energía del átomo? y él dijo no es completamente imposible a la mañana siguiente Leo Szilard descubrió la solución así que cuando la gente dice no tenemos que preocuparnos porque que la inteligencia artificial alcance el nivel humano es imposible recuerde esa historia algunos creen que los algoritmos podríamos llegar a decidir el devenir de la especie humana este escenario futuro se llama singularidad la singularidad es un punto en el que hay una explosión de tecnología y ningún humano no mejorado o aumentado puede entender lo que la tecnología es capaz de hacer la singularidad es un concepto que cuando oyes que la gente habla de él te preocupas yo no creo que vaya a haber singularidad en los próximos 100 años es que no lo sé nadie lo sabe nadie lo sabe cuando iba a hablar de singularidad pues no sé ya no me lo creo la singularidad se basa en una hipótesis que en mi opinión no es del todo correcta la hipótesis básica es que el crecimiento es exponencial y que por lo tanto llegará un momento en que la inteligencia artificial seguirá también una especie de ley exponencial y llegará a ser super inteligente porque se diseñará a sí misma ya no somos nosotros la inteligencia artificial es que diseñarán nuevas inteligencias artificiales mejores y así sucesivamente y esto generará un crecimiento exponencial y llegará a una super inteligencia gente como Ray Kurzweil y muchos transhumanistas del pasado han estado muy entusiasmados con el crecimiento exponencial por la posibilidad de que los avances en inteligencia artificial aumenten exponencialmente con el tiempo los progresos en software no son exponenciales ni mucho menos y lo que hace falta es no solamente hardware rápido sino buenos algoritmos a científicos como Nick Bostrom Bill Gates Max Teckmer Stephen Hawking les ha preocupado el hecho de que pudiéramos perder el control de la inteligencia artificial si es realmente capaz de engañarnos ¿por qué iba a ser benevolente con nosotros? ¿por qué iba a preocuparse por nosotros? no sabemos realmente cuáles serían los objetivos de una inteligencia artificial avanzada otros creen que los algoritmos podemos convertiros pronto en una nueva especie de superhumanos una de las propuestas de cómo podríamos mantener el control sobre las máquinas es que intentemos hacernos más inteligentes pero la única manera de que eso suceda según algunos es que nos aumentemos a nosotros mismos con chips por ejemplo Elon Musk ha creado una compañía Neuralink que se supone que crea chips cerebrales para ayudar a los humanos a fusionarse con las máquinas me preocupan mucho ese tipo de movimientos ahora a medida que desarrollamos la inteligencia artificial que reemplaza a los humanos como fuerza de trabajo Musk cree que la manera de que los humanos se mantengan al día es aumentar su propia inteligencia usando también inteligencia artificial se agrega un chip cerebral y ya está el problema es que da miedo pensar que se nos pueda forzar a tener una tecnología invasiva de implantes cerebrales para conservar nuestros puestos de trabajo no tenemos ni idea de cómo conectar nuestros cerebros a los chips electrónicos de forma útil no tenemos ni idea de cómo funciona la memoria no tenemos ni idea de cómo funciona el aprendizaje el razonamiento ni de dónde conectar las cosas en nuestro cerebro para aumentar esos procesos o cómo diseñar los dispositivos en ese sentido estamos en plena oscuridad lo que me preocupa un poco el propio cerebro de alguna manera es capaz de adaptarse a cualquier cosa a la que esté conectado y descubrir cómo usarlo recientemente los investigadores han sido capaces de conectar cerebros humanos directamente a brazos de robots si quiere recoger algo son unos 20 millones de señales de control nervioso que tienen que ir a todos los músculos pero qué 20 millones enviamos eso parecía un problema muy difícil de resolver y resultó que no teníamos que resolverlo porque el cerebro se da cuenta él solo de lo que el brazo de robot necesita para hacer cosas esto significa que aunque no entendamos cómo funcionan el razonamiento el aprendizaje la memoria y todo eso podríamos ser capaces de conectar las cosas con el cerebro y el cerebro ya averiguaría cómo utilizarlas probablemente lo primero que veremos será tecnología relativa a la memoria porque es bastante fácil tener un chip que recibe y almacena señales y cuando reciba una señal relacionada libere esa información de nuevo en el cerebro hay quien sugiere que este tipo de cosas ya están sucediendo cuando delegamos ciertas habilidades mentales a nuestros iPhones o Androids utilizas un teléfono móvil ¿verdad? haces mensajes de Whatsapp haces fotografías con tu móvil grabas en tu móvil seguramente ya ni siquiera te acuerdas de memoria de más de 10 números de teléfono ¿cuántas direcciones electrónicas te acuerdas? ¿tus mecanismos cognitivos han cambiado gracias o por desgracia a la inteligencia artificial? ¿te acuerdas de cómo sacar una raíz cuadrada? cosas que no sabes porque simplemente no has tomado la precaución de recordar vas y las buscas en internet y el buscador de Google es una herramienta de inteligencia artificial no creo que debamos tratar esto como algo inevitable que solo porque tengamos teléfonos inteligentes debamos poner chips dentro de nuestras cabezas porque entonces una parte de nuestro cerebro sería propiedad de una compañía tecnológica ahora supongamos que tienes un chip cerebral y todos tus recuerdos de cómo tu hijo está creciendo están copiados en la nube ya no están almacenados en tu propia mente ¿qué pasa si pierdes el control financiero de tu suscripción? ¿qué pasa si no puedes pagarla? vosotros decidís de momento este es un periodo en el que la raza humana ha creado muchos riesgos tecnológicos diferentes y todavía no tenemos la capacidad de deliberación y la coordinación entre nosotros para manejar estos riesgos adecuadamente así que creo que tenemos que crecer bastante rápido para confrontar estos problemas la cuestión es ¿cómo controlaremos los seres humanos cosas que son más poderosas y más inteligentes que nosotros? si le preguntáramos a los chimpancés y a los gorilas ¿qué tal os va a vosotros? ellos dirían es un desastre para nosotros que estos humanos hayan llegado porque nuestra especie los gorilas y los chimpancés ya no tiene futuro a menos que los humanos sean amables con nosotros y nos pongan en un zoológico y eso es todo creo que no queremos estar en esa situación porque no queremos estar en esa situación